Hola, mi nombre es Nubia León, soy productora y empresaria de material vegetal de cacao. Estamos ubicados en San Sebastián de Mariquita, norte del Tolima. Nuestro proyecto se llama Vivero Los Cacavos. Estamos produciendo cacaos universales y cacaos finos de aroma y sabor. Con nuestro trabajo estamos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los productores, tanto regionales como nacionales. Gracias por ver el video.